Este es el bolso Tati de Misako. Se trata de un bolso tipo capazo de tamaño grande, confeccionado en poliéster. Sus asas son largas, ideales para llevarlo al hombro. Su compartimento principal lleva cierre de cremallera y en el interior dispone de varios bolsillos organizadores. Su estampado es de motivos étnicos y lo tenéis disponible en color negro. ¡Gracias!